Mil tempestades Mil tempestades Valentina, hija, tu papá nos está esperando para ir al pueblo Sí, mamita, vámonos, Rosy ¿Nos vas a comprar un helado a Rosy y a mí? Claro que sí, corazón Sí, mamita, vámonos 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 No se atreva a tocar a esa muchacha Usted no se mete en lo que no le importa Yo me meto en donde se me da la gana No me diga ¿Usted quién es y qué demonios hace aquí? Eso es exactamente lo que yo me pregunto ¿Quién demonios es usted y qué hace aquí? Yo soy Rosendo Gavilán y soy el capataz de los cascabeles Yo soy Valentina Villalba La dueña de los cascabeles ¿Cómo sé que lo que dijo es verdad? ¿Cómo puedo tener la seguridad de que de verdad usted es Valentina Villalba? ¿Puedo despedirlo en este momento para que se convenza? Disculpe usted, señorita Aunque el abogado Galeana ya me había hablado de usted, pues... No tenía el gusto de conocerla Ahora ya me conoce Estoy a sus órdenes, patrona ¿Se le ofrece algo? Sí Por lo pronto que salga de mi casa Pues yo vivo aquí ¿Y con el permiso de quién? Esta es mi casa Y ningún empleado tiene por qué habitarla Como usted nunca se había aparecido por aquí, pues... ¡Pues váyase ahora mismo! ¿Cómo usted ordene? ¿Algo más? Nada De ahora en adelante yo me encargaré de manejar mi hacienda Lo que usted manda, señorita Lo que usted mande ¿Tú quién eres? Me llamo Iluminada Romo Para servirle a Dios y a usted Yo me encargo de la ciudad de la casa Recién entré a trabajar La verdad yo no quería Porque puse hace lo mañoso que es Don Rosendo Pero mi mamá me obligó Porque él le dijo que iba a haber muy buena paga Si quieres quedarte con tu trabajo no hay problema Pero ya no vas a recibir órdenes de ese hombre Solo mías Sí, señorita Ahora quiero que me enseñes la casa ¡Achis, achis! ¿Usted es la dueña y no la conoce? Deja de hacer preguntas tontas y obedece ¡Achis, achis! Dispénseme, señorita Bueno, si quiere empezamos por la parte de abajo Venga, aquí está el comedor Pásenle esto usted en su casa Enfrentamos los dos La adversidad Desafiamos también Mil tempestades Para poder vivir Un madrigal Llegamos con las alas Llegamos con las alas ya cansadas Con las alas cansadas de volar Por montañas, por valles y cañadas Pero con muchas ganas Pero con muchas ganas De cantar Soy tu sueña y ya tengo ¿Dónde hay un día? ¿Dónde hay un día? ¿Dónde hay un día? Uh-huh